Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, martes, 20 de febrero del 2018 nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo. En breve tendremos nueva imagen, las de 8 columnas por la mañana, espacio informativo y periodismo de opinión, nuestra voz radio. Lo más importante, los gringos rechazan la solicitud de ayuda para México en la investigación de Pegasus. La fuente es el New York Times del día de hoy en un artículo de Asamamed, deja en claro que los agentes del FBI no ayudarán a México, o mejor dicho a la simulación que Peña Nieto hace en relación al uso de ese programa espía. El programa Pegasus, desarrollado por un fabricante israelí solo se vende a los gobiernos y bajo la condición de solo usarlo para rastrear terroristas. El reportaje deja en claro la simulación de Murillo Karam, en una investigación inservible, mañosa. Es claro que la administración actual ve a sus adversarios, o peor aún, a quienes denuncian o desacuerdan por los niveles de corrupción que Peña ha orquestado. Son espiados, son vigilados. Veremos más adelante, quién de los candidatos sacará raja de este tema. Transparencia internacional, ayer publicó el índice de percepción de la corrupción 2016. Los datos sobra, el hecho ya lo conocemos. Se apunta que la impunidad es un problema importante. La corrupción en México nos lleva en una espiral del deterioro institucional y social que amenaza como ninguna otra cosa las oportunidades de desarrollo. Eso, lo afirma mexicanos contra la corrupción. Y en este espacio informativo le damos eco. Cabe destacar, que los candidatos afriman que es un problema a resolver. Pero ninguno dice la manera. Ello nos obliga a pensar que las promesas son actos vacíos. Como siempre, como de costumbre, el universal. Los masos, banda criminal de exportación. Mexicanos asaltaron joyerías en Uruguay y Costa Rica. El modus operandi utilizado fue el mismo en los dos casos. No hay evidencia de que Zavala me pueda quitar votos. Tierra de nadie, el paradero de cuatro caminos. Van a la boleta Margarita, Ríos Peter y el Bronco. Kumamoto. Ser independiente es complicado. Excelsior. México y Canadá no se traicionarán. Renegociación del Telcán. Legisladores de ambos países acordaron que no realizarán negociaciones por separado con Estados Unidos. México alista su defensa en el sector automotriz. Mueren nueve ancianos en campamento del 19 de septiembre. Exigen justicia en el Repsamen. Milenio. INE prohíbe debates entre los candidatos. Aprueba mayoría acuerdo para intercampañas. Pueden ir uno por uno a mesas de análisis. Resisten denuncias de la Asamblea Superior de la Federación contra intamparons. Son tres esdos y tres secretarías federales. Sobrino de Osiel cayó en Matamoros. La jornada. Se lanza el INE contra el fallo del Tribunal Electoral. Censura que revocara los cambios para agilizar el conteo. Actúa Trump como un loco para preservar la hegemonía de Estados Unidos. Chomsky. Peña. Imperarán las leyes hasta el fin de mi gestión. La REA evitó rescatar los 65 cuerpos en pasta de conchos. El dólar se vende en 18.81. El precio para las gasolinas hoy es 17,80 Magna, la Premium 19,29 y el 10 el 18,15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata. Siempre exija litros de a litro.